Bueno, vamos a analizar este tema ya mismo con gente del gremio de Aerolíneas Argentinas, con Ariel Basteiro, exdirector de Aerolíneas Argentinas y exsecretario general de APA, la Asociación de Pilotos Argentinos. Basteiro Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo. Igualmente. Bueno, ¿cuál es la situación entonces? ¿Hay aquí una puja ideológica? ¿Hay realmente una puja por un déficit que es muy costoso para el país? ¿Cuál es la verdad sobre Aerolíneas Argentinas? A ver, la verdad sobre Aerolíneas Argentinas, el conflicto que en las últimas semanas se estuvo repitiendo en los medios, que se vio en diarios, en revistas, en televisión, es un tema eminentemente salarial. Aerolíneas Argentinas, los trabajadores de Aerolíneas Argentinas no reciben aumento salarial desde el mes de octubre del año pasado, o sea que ya lleva casi vamos para un año sin aumentos salariales de ningún tipo. Obviamente que el gobierno y los medios hegemónicos tratan de poner como único ejemplo y como si todos los trabajadores de Aerolíneas fueran pilotos que tienen un salario importante para la realidad argentina, deficitario, paupérrimo, como piloto. Cualquier piloto de cualquier empresa aerocomercial del mundo gana el doble de lo que gana un piloto de Aerolíneas Argentinas. Después todos los demás trabajadores, o sea sean todos los de tierras y los tripulantes, las azafatas, los tripulantes de cabina, cobran salarios que están en la mayoría de los casos por abajo de la línea de pobreza. O sea que lo que despertó el conflicto obviamente es una cuestión salarial. Obviamente que de eso se aprovecha el gobierno para tratar de terminar o de cerrar Aerolíneas Argentinas como de lugar. Recordemos que él la había incorporado dentro de la ley base para privatizarla, que los senadores y muchos gobernadores trabajaron para sacarla de esa ley base. El gobierno se quedó realmente desubicado al respecto porque había hecho campaña durante toda su campaña política anteriores a las elecciones, haciendo eje en que iba a privatizar Aerolíneas Argentinas. La ley base la saca Aerolíneas del pliego, va a diputados, diputados no la incorpora, con lo cual queda firme el hecho de que Aerolíneas no se privatizó. Si le sumás a esto no debería poder tratarse el tema de la privatización de Aerolíneas hasta el año que viene, hasta el año 26, hasta el periodo legislativo, que pase un periodo legislativo porque ya fue tratado y fue rechazada esa privatización. A ver con este dato que tengo ahora. El gobierno, el Poder Ejecutivo va a publicar un decreto para acelerar el tratamiento legislativo con el que busca desprenderse de la empresa estatal, la diferencia que señalan con el proceso de los 90. Lo que digo es que con este decreto, ¿no se vuelve a habilitar el tema para tratarlo? A ver, dos cosas. Primero que es un decreto. La Constitución, el decreto es por necesidad y urgencia. El decreto es para habilitar el tratamiento, no es un decreto para privatizar Aerolíneas. Lo conocimos en el día de ayer, ayer Adornis en la conferencia de prensa dijo que en los próximos días va a salir un decreto para privatizar Aerolíneas Argentinas. Digo que un decreto se usa por necesidad o urgencia. Y no creo que en el caso de Aerolíneas Argentinas haya necesidad ni haya urgencia. Esto es un argumento que buscan para poder avanzar con lo que ya no lo pudieron hacer por derecha. Lo están queriendo hacer por izquierda. Recordemos una cosa. Te recuerdo una cosa. La privatización de la década del 90 salió también por decreto de Menem. Había una ley que era la de reforma al Estado donde Aerolíneas estaba incorporado. Pero para llevarla al Parlamento y apurar el proceso hubo un decreto de Menem llamando a privatizar o mandando la privatización de Aerolíneas. ¿Vos te acordás del persaltum en el año 91 de la Corte? Bueno, fue uno de los escándalos más grandes que hay en la justicia argentina. Una verdadera ofrenda de la justicia argentina. Bueno, lo usaron, hicieron eso, ese persaltum se hizo porque el gremio del cual yo pertenezco, APA, y del cual presidí, habíamos metido un recurso de amparo para frenar la privatización porque justamente se había llevado a través de un decreto, que es algo ilegal. No se puede hacer a través de un decreto. Sí, pero lo que yo digo es lo siguiente. Cuidado con este dato. Porque hoy estamos casi gobernados por un decreto, el 70-23. La medicina prepaga, la gente se le fue al triple del valor por un decreto. Sí, sí. O sea que cuidado porque te pueden gobernar por decreto. De hecho lo hicieron hasta que salió la ley de bases, el país funcionó por un decreto. Teóricamente esos decretos después deberían pasar por el Congreso y el Congreso los debería aprobar o desaprobar. Y si se desaprobara, volvería todo para atrás. Con lo cual, imagínate el enverengenal legal. No, lo que digo es que guarda con subestimar un decreto. No, yo no lo subestimo. Y ya vuelvo a repetir, en la época del Menemismo, Menem utilizó mucho ese instrumento para llevar adelante medidas que en la política no lo podían sacar y lo sacaban con el decreto. Después cuando tenga que ir a ser revalidado por el Congreso, eso pasará seis meses, un año, dos años y ya las condiciones y la situación quizás hace que no se modifique. Pero no quiere decir que se esté haciendo de manera transparente y legal. Es ilegal y es oscuro, es engañoso, es retorcido como para poder llevar adelante una privatización que no es necesaria porque Aerolíneas, más allá que pueda dar déficit, es un servicio público. Creo que lo dijiste al principio, si Aerolíneas no existieran, no hubiera... Claro, es una función social, vuela provincia que nadie vuela. Exactamente. Porque las empresas privadas que solo buscarían un negocio no volarían ahí, digamos. Sí, si Aerolíneas vuela hacia Miami, a Río de Janeiro, a Montevideo, a Bariloche, a Iguazú, a Calafate y seguramente da ganancia. Entonces, el problema es que después hay que, no tan solo, ya te digo, en vuelos cabotajes, sino en vuelos regionales, muchas veces por una cuestión política, se volaron o se vuelan a lugares que no lo justifican. Aerolíneas tiene un vuelo a Brasilia, que el que insistió y el que hizo lobby a más no poder, abrazo tendido, fue el hoy secretario de Turismo, creo que es, de Milley, el que era embajador argentino en Brasil. Sioli, que fue candidato del Frente de Todos. Bueno, él fue el que... El peronista fue candidato. Él fue el que insistió en poner un vuelo que da pérdida. Y se puso ese vuelo porque geopolíticamente estaba bien conectar a Buenos Aires con Brasilia, las dos capitales. Pero no porque vuelo... No digo, pero fue candidato de ustedes los peronistas, ¿eh? Yo no soy peronista, pero sí soy kirchnerista. Y del kirchnerismo, no sé, habría que ponerse a discutir mucho si fue candidato del kirchnerismo o si era candidato del peronismo. ¿Crees que los kirchneristas eran peronistas? Hay de todos, sí. Bueno, en el caso mío, no. Yo soy kirchnerista y no soy peronista. No peronista, bueno. Ahora, lo que digo... Soy socialista. Cuidado, además, que el RIGI... Para aclararte, soy socialista de origen y obviamente que acompañé todo el proceso de Néstor y de Cristina. Sí. Además me acuerdo de vos de la época del Frepaso. Sí, también. Ahora, lo que digo es lo siguiente. Cuidado que el RIGI coloca todas las privatizaciones en legislación internacional. Con lo cual, una futura privatización irregular, si después el que la compró tiene que ir a un litigio, el litigio va a tribunales internacionales, que pasa lo que está pasando ahora con YPF, que hay posiblemente 16.000 millones de dólares que tengamos que pagar de indemnización. Bueno, eso, lamentablemente, la reforma del 94 y los gobiernos posteriores pusieron los arbitrajes en diferencias con empresas extranjeras en tribunales internacionales. Y, por ese mismo motivo, no hemos ganado una sola al margen de... Bueno, pero el RIGI también, el RIGI establece lo mismo, ¿eh? El RIGI va a tribunales internacionales. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y es una de las grandes pérdidas de soberanía que ha tenido el país. Y tan caro no ha salido. Cuando los gremios dicen, no, bueno, puede ser una privatización irregular, qué sé yo, bueno, ¿guarda irregular hasta dónde? Porque después un tribunal internacional decide si es irregular o no. Lo que pasa es que todo tribunal internacional te va a dar siempre contrario a los intereses del país. Por supuesto, porque es empleado de los fondos buitres y de los poderes económicos. Totalmente, y porque aparte, cuando se lleva adelante una restatización, como en su caso fue el de Aerolíneas Argentinas, en el año 2008, acordate que fue porque Marsans, que era la dueña en ese momento, no pagaba combustible, no pagaba los sueldos, no pagaba nada, y el Estado comenzó a pagar durante cuatro o cinco meses, o pagaba el Estado, o se armaba un gran conflicto social, político, y posteriormente lo que hizo el Estado es decir, bueno, está bien, yo te pagué durante todos estos meses salario, combustible, alquiler de aviones, lo que te tengo que pagar ya te lo pagué teniendo la empresa funcionando seis meses sin que vos pusieras un peso. Después eso, obviamente un tribunal internacional no te lo va a querer reconocer nunca. Claro. Ahora, por último, ¿cómo sigue el conflicto gremial entonces? ¿Hay nuevas medidas de fuerza previstas? ¿Qué información hay sobre cómo se va a destrabar esto? Yo creo que va a haber medidas ya sea de piloto, de tripulantes que están programadas para esta próxima semana. El 17 de octubre hay un paro nacional de transporte que convocan no tan solo los gremios aeronáuticos, sino todos los gremios de transporte, por el tema de Aerolíneas Argentinas. Es una medida simbólica, pero efectiva y práctica, de hecho durante 12 horas por lo menos. Y obviamente yo creo que esta jugada de salir con el decreto privatizador agudiza mucho más todos los niveles de conflictividad y creo que la pelea recién empieza. No es la primera vez que nos pasan cosas de estas características. Aerolíneas Argentinas desde hace muchos años siempre trataron, en los sectores del poder, las empresas privadas, trataron siempre de destruirla, de hacerla desaparecer. Cuidado con no darle más argumento al gobierno, porque si yo hoy tuviera que sacar un pasaje y tengo para elegir entre Aerolíneas o otra empresa, elijo otra empresa porque a lo mejor Aerolíneas se me agarra un paro en el medio. Entonces la pérdida de clientes y la pérdida de ingresos para Aerolíneas, cuidado que no sea un argumento también para que el gobierno diga una vez más que el déficit es más grande que antes. Sí, ya sé. Bueno, es cierto eso que decís, pero también es una trampa porque si no estás obligado a tener que ir a trabajar gratis, digamos, ¿no? Los trabajadores que vayan a trabajar porque les gusta salir y ver cómo despegan los aviones y que el aumento o los salarios estén por abajo de la línea de la pobreza. Un trabajador de tráfico de los sectores de tierra están abajo de los 600.000 pesos y con eso una familia tipo que tiene una canasta familiar de 1.300.000, 1.400.000, está en la indigencia, ya no tan solo en la pobreza, en la indigencia. Sí, 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 exacto. Bueno, Ariel Basteiro, exdirector de Aerolíneas Argentinas, muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias a vos, hasta la vuelta. Hasta pronto, gracias, muchas gracias.